Un saludo muy especial para el Foro Mundial de Poetas y Artistas para el Pensamiento y la Creatividad en Egipto. A su presidente, Admen Otza, y a su embajadora para el mundo por Colombia, Alessandra Arango, a esta gran embajadora. Soy Débora Dante, poeta antioqueña, directora del programa Conversarte. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Tengo para contarles que aquí tengo el reconocimiento que desde Egipto me hace este maravilloso foro. Y estoy muy feliz porque es el premio al trabajo que hemos hecho y gracias a su directora y a su gerente general. Conversarte es un programa cultural que va a cumplir el 6 de noviembre, nueve años. Este programa nace en un municipio muy bello de Colombia, que es en Vigado, donde nos abrieron las puertas para hacer este programa, donde pudimos conocer grandes maestros de la cultura, de la literatura, del arte plástica, también del teatro, donde hay un apoyo invaluable para estos artistas. Y yo me siento muy feliz de haber echado raíces allí, de haber dejado huella en muchos programas que hicimos presenciales. Allí tuvimos también la oportunidad de estar con grandes periodistas y comenzar este programa en el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Envigado. Mi hija Andrea Ruiz es la gerente general y tenemos el privilegio de que sea nuestra productora, de que sea nuestro apoyo invaluable. Así hemos recorrido estos nueve años por grandes centros culturales. Y también hemos estado en varios países como han sido México, Panamá, Estados Unidos, Nueva York, Miami. También les quiero contar que soy embajadora de Mujeres de Poder Miami, que es una organización de mujeres empresarias, artistas. Su directora es Tania Guisandi y yo tengo el privilegio de ser su embajadora por Colombia. Esta unión entre conversarte entre mujeres de poder en todas las organizaciones que he podido estar me han llevado a tener una experiencia, pero también un conocimiento al cual le debo mucha, mucha gratitud a todas estas entidades. Porque en este recorrido es que podemos demostrar lo que somos, lo que hacemos y a donde nos ha podido llevar todo este arte, como en este momento estar en Egipto, estar hablándole a ustedes en un idioma que no van a entender muchos, pero que la sola confraternidad nos da ese paso al entendimiento. Cuando yo los escucho a ustedes celebrando todo lo que pasó en este reconocimiento que le hacen a Colombia, que le hacen a esta gran artista y a esta gran embajadora, es toda la unión, todas estas mujeres celebrándonos entre muchas que celebramos a las otras. Así que gracias en nombre de las mujeres que nos celebramos, por este reconocimiento que le hacen a Alejandra Arango, que es como si me lo hicieran a mí, que es como si se lo hicieran a muchas, a muchas de las mujeres que hemos luchado por esta cultura antioqueña, envigadeña, colombiana, y que hemos llevado con mucho orgullo a muchas partes del mundo. Conversarte ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes artistas de muchos países, de muchos países, en muchos idiomas, y es la grandeza de la cultura. La cultura nos extiende los brazos, nos abraza, nos da el conocimiento, nos lleva a creer en mundos mejores, a que podemos estar vibrando ustedes desde Egipto, nosotros desde Medellín, desde Colombia, en este abrazo cultural. Así que estoy muy feliz de que podamos estar en este foro de conocimiento, de hermandad, y ojalá pudiéramos tenerlos algún día aquí en esa presentación de libros, que puedan conocer mucho más de nuestra cultura, así como ustedes están conociendo toda nuestra literatura, toda nuestra música, y todo este pensamiento de los artistas, no solo colombianos, sino también de muchos territorios. A través de nosotros, ustedes van a conocer mucha, mucha cultura también de muchos países. Feliz, feliz de poder dirigirme a ustedes y les voy a contar un poquito también de mis poesías, de mis poemarios. Soy la autora de tres poemarios que se inspiran con la lluvia. Están Los Cantos de la Lluvia, que fue mi primer poemario, que por ello ingresé a Envigado a hacer la presentación de este libro. Luego llegan Lluvias Desatadas, que es un libro que se edita en España, en Málaga, España, y que también me ha dado muchas, muchas satisfacciones. Y por último están Las Lluvias Aquellas, que cierra esta trilogía, y que es una historia muy bonita, porque ese libro, el anterior libro, que son Las Lluvias Desatadas, el maestro Mariano Salcedo Zaragoza, un escritor y periodista de México, me hace este prólogo. Y deja también el nombre de ese tercer libro, porque parte a la eternidad, pero me deja ese compromiso, ese compromiso de sacar esas terceras lluvias, pero también de ir a México, pero también de llevar su nombre por todos los territorios donde yo pase. Y así voy contando también esa historia tan bonita de las personas que confían en uno. Ese libro algún día tendré la oportunidad de presentárselos allá, en el Cairo, en Egipto. Y ustedes también tendrán la oportunidad de estar aquí presentando sus letras, o quizás en un encuentro maravilloso de estos dos países. Así que tenemos muchas historias bonitas para contarles, así como dice mi programa, nuestro programa. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Es la perseverancia, es la gratitud, porque sin gratitud no avanzaríamos a donde estamos. Así que gracias, gracias por estos reconocimientos. De nuevo al programa Conversarte, que más que mío, es un programa que se ha hecho con mucha paciencia, con mucho esmero y sobre todo con esa voluntad de Andrea y de todas las personas que han confiado en nosotros, en las instituciones, en los artistas que han aceptado estar en estos nueve años participando. Alessandra ha estado muchas veces en este programa, contando su historia, dejando su ser ahí en cada palabra. Así que gracias por la confianza, por la confianza y sobre todo por traspasar las fronteras. Entonces les voy a contar y a leer alguna de las poesías. Esa que hace poco también ustedes publicaron, gracias por ello. Mujer octubre Mujer octubre Octubre es lluvioso, aún con vientos de cometas. Mujer boca de fuego, alelíes y rosas. Camina con pasos seguros hacia destinos y anhelos. Muchas mujeres de agua, viento, arena y fuego vamos a su lado. Otras van adelante, guiando el camino. Otras vamos atrás, no tratando de alcanzarnos, sino cuidando nuestros pasos. Somos mujeres mágicas, como nuestras antecesoras, como nuestras herederas. Todo está escrito, lo estamos afirmando. Este libro, este poema, está en las lluvias aquellas. Y este también. Soy. Me reconozco en mi abuela campesina, en mi madre ama de casa y lectora, en mi suegra partera, refinada y luchadora, en las mujeres maestras de las letras, música, pintura y poesía, que son maestras en las calles, en las escuelas y también en las cocinas. Soy mujer blanca, negra, alma nobre, alma soberbia y bravía. Mujer de altos vuelos, de algunas duras caídas. Soy mujer que cumple promesas y los sueños los realiza. Creo en la magia de las manos y en el amor de una sonrisa. Soy musa, diosa, vientre, soy vida. La poesía nos transforma. La poesía es capaz de llegar a lugares tan inimaginables como es estar con ustedes, compartiendo hoy estos poemas y escuchándolos, porque también he tenido la oportunidad de escucharlos. Y es muy bello, es muy bello con el solo sentir, así uno no entiende el lenguaje. Porque ya la poesía es un lenguaje, ya el arte es un lenguaje que todos vamos a entender. La balada del desacierto. Veníamos de danzar alrededor de las llamas, de jugar al borde del abismo. La noche cómplice, todo lo dispuso. Era la hora de la felicidad merecida. Dos almas recelosas, casi incrédulas, avivaron de nuevo el fuego. La felicidad se esquiva, amor, la felicidad se esquiva y sin embargo nos inundó las manos. Duele tanto el partir cuando el amor no ha muerto. Debes saltar, hay que partir, queda de ti lleno mi ser. Debes volar y yo escuchar sonar de nuevo la balada del desacierto. Cada poema tiene una historia que yo ojalá algún día pueda contarles. Y ese es un proyecto muy bonito porque va a ser una antología que vamos a tener muy pronto y va a tener los poemas de los tres libros de las lluvias. Así que estoy muy feliz porque hay personas, ángeles, que se presentan en nuestra vida y vienen a realizar estos sueños. Estos sueños maravillosos que llegan a muchas, a muchas partes del mundo. Hay una zona muy linda de Colombia que es Buenaventura, que es el Pacífico. Y tiene una música en particular que a mí me gusta mucho, que es el buyerengue, que es el curlao. Son mujeres hermosas y tienen unos turbantes y tienen esa magia, esa magia de las mujeres colombianas. Es muy bello, nosotros estamos llenos de cultura, de territorios diversos. Y ese me gusta mucho. Y este ha sido en homenaje a ellas. Tierra heredada. Negra soy, aunque marfil me veas. Por mis venas corre los delirios del tambor. Trabajo a mis hijos la ancestral partera. Alabados y arrullos, como Ruiseñor cantó. Se trenzan historias en mi cabellera. Me adornan turbantes de mucho color. Mi cara pintada, magistral belleza. Mi cuerpo que danza al compás del sol. Las olas se mueven como mis caderas. Cangrejos azules se esconden del sol. Con biche celebro por toda mi raza, que hereda su sangre, su lucha y valor. Honro a los ausentes que dejaron huella. Escucho sus voces como una canción. Palpita mi pecho como una marimba. Pacífico grita, alegre el corazón. Estos son algunos de mis poemas del nuevo poemario, de la nueva antología, que así se llama, La balada del desacierto. Y tiene historias muy lindas. Historias muy lindas que algún día podré contarles. Estoy muy feliz de dirigirme a ustedes. Los saludo de nuevo con mucho cariño, con mucho respeto. Agradecerles de nuevo este reconocimiento que le hacen a una gran artista, a una gran gestora cultural también, que ha recorrido muchos caminos llevando el arte, llevando la danza con respeto y con esa elegancia. Ella sabe que nos une mucho cariño y muchas cosas que hemos hecho juntas y que va a seguir consiguiendo todos sus sueños. A ustedes de nuevo, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por este reconocimiento. Los invito a este aniversario de Conversarte el 6 de noviembre del 2023. Y también decirles que esas mujeres maravillosas que pude ver a través de Alessandra Arango en estos videos, en estos eventos tan maravillosos que hicieron en Egipto, son mujeres poderosas, son mujeres muy, muy poderosas. Y estamos muy felices de estar intercambiando toda esta cultura, todo este pensamiento, que el único fin que tiene es el arte. Con las ideologías que tengamos es el arte. Con el corazón que tengamos así expandido es el arte. Y todo eso es lo que nos debe mover. Y toda esa es la finalidad que nosotros estamos tratando de apoyar, tratando de surgir, cada uno en su modalidad, en su talento. Todos somos seres muy, muy talentosos y no tenemos necesidad de estar ni poniendo esa zancadilla, esa famosa zancadilla que muchas le ponen a otras o unos a otros. No hay necesidad porque es que solo hay una, solo hay una. Aunque muchas hagan lo mismo, unos las hacen mejor y otras supremamente mejor. Pero cada uno tiene esa esencia, esa esencia que nos dio el creador, que nos dio el trabajo, que nos dio la persistencia, que nos dio ese todos los días levantarse a trabajar por y para la literatura, las artes plásticas. Aquí tengo una obra que quiero mucho, que es un gato icónico de conversarte. El maestro Memo Pérez. También tengo trofeos que llevo en mi corazón. Eso, eso son cosas que nos da el trabajo, que nos da el cariño, que tenemos el reconocimiento y también el cariño de muchas personas, de nuestros maestros, los que nos abrieron los caminos, los que nos abrieron las puertas para llegar a donde estamos. Y ustedes han abierto unas puertas maravillosas donde podemos estar aquí en un país lejano, muy lejano, tan lejano como están ustedes. Pero que este corazón está latiendo por y para ustedes. Muchas, muchas gracias. Y de nuevo los abrazamos desde aquí, desde Medellín, Colombia. Débora Dante para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.